Haití cumplió este viernes nueve días de protestas convocadas por sectores de la oposición que exigen la renuncia del presidente de esa nación. Ante esta situación, haitianos que viven en esta ciudad de San Francisco de Macorís opinaron lo siguiente. Bueno, eso está muy difícil allá, la verdad que me parece como que los gobernadores no saben gobernar, eso es lo que yo creo porque vivimos en una época ahora donde no puede haber ese tipo de problema ahora mismo, entonces entiende, lo que creo que los gobernantes o gobernadores deben llevarse a un diálogo, a ver cómo puede terminar ese problema, porque no puede haber siempre una huelga por una semana, por un mes, por quince días, no puede ser así, entiende, eso está muy horrible allá. Está mal allá, la gente está peleando y es que le saca el presidente, por eso que está peleando, porque no hace nada, porque la gente pasa hambre. Hay muchas cosas allá, muchas cosas, muchos problemas por la vida, que está mal allá, por eso que está haciendo la vaina allá. Bueno, se afecta mucho porque la mercancía entra poco para acá, entonces hay poco trabajo, la gente quiere viajar para allá, no puede, hasta yo mismo, quiere irme para allá, yo no puedo ir porque no tiene la guagua, uno no puede ni subir ni arriba. Eso es malo, eso es el partido político. ¿En qué afecta eso el país? A los ciudadanos. ¿La situación, esa huelga prolongada? Eso es grave. Mejor yo puedo saber algo aquí y yo no saber de allá, porque yo no vivo de allá. ¿Tiene mucho tiempo, no? Sí, mucho tiempo, yo vivo aquí, yo no sé de allá. Pero no quiere ayudar al país, tú sabes, trata a uno malo, tú me entiendes. Para mí, tú sabes, uno deja eso al señor, tú me entiendes. Y así es. ¿Ahora mismo hay trabajo allá? No, no hay nada. ¿Y cómo se lo hace? No, uno trata de sobrevivir, pero no hay frente de trabajo, ni nada, tú me entiendes. Pero uno, tú sabes, seguir viviendo. Pero para mí, yo creo que ese país no va a tener cambio nunca. Ese es el presidente, ese es mucho, ese problema, todos los días, todos los días, problemas, todos los días, se pulezo. Claro que sí. Se pulezo, todo el día se huelga, se no tiene comida, se no tiene capacidad, todos los problemas, muchos problemas, todos los días, se pulezo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.